amigos y amigas ya estamos en directo nuestra semana lunes nuestra cita de los lunes con leyendo lecturas compartidas de psicoanálisis y leyendo freud y le han hablado cinco un libro de miguelos cármenas ha publicado por la editorial grupo cero gracias por acompañarnos en estas lecturas súper interesantes para todos aquellos que estén cercanos al psicoanálisis o pretendan estarlo si es la primera vez que te encuentras con esta lectura pues te comento que estamos en facebook en youtube o en spotify que es gratuito evidentemente que te animo a suscribirte y te animo a compartir en tus redes sociales porque si somos más podemos ser mejores estamos en el capítulo dedicado a la sexualidad y en el apartado 2 aportaciones a la psicología de la vida amorosa punto 2 el profesor es miguelos cármenasa estamos trabajando las aportaciones a la psicología de la vida amorosa habíamos visto aquella situación en donde el hombre masculino elige a su objeto sexual guiado por el perjuicio del tercero antes de seguir si ustedes tienen alguna pregunta o alguna elaboración posterior a la clase dada sobre el tema el niño dice siempre es posible que tus padres y otras personas hagan eso pero mis padres no me imagino que este debe ser el motivo inconsciente esta frase que impide que ustedes hablen acerca de las relaciones sexuales guiadas por el perjuicio del tercero en tanto el niño niega las relaciones sexuales de los padres precisamente como inicio o como fundación de este perjuicio entonces es posible que tus padres y otras personas hagan eso pero mis padres no para pondré entrar en la clase de hoy habíamos dicho que había dos componentes uno era el perjuicio del tercero y otro era una segunda condición de amor a la prostituta o a la mujer fácil y habíamos llegado al lugar donde el primero podía fundamentarse en la relación edípica y habíamos terminado la clase con la frase donde freud decía que la segunda condición esto es la liviandad del objeto elegido no parece poder derivarse del complejo materno esta frase forma parte de la retórica freudiana en el sentido de hablar como si hablara el interlocutor es decir que freud comienza habitualmente sus escritos y dentro de sus escritos los puntos y aparte reconstruyendo en el texto una versión que no es de él sino de lo que él supone que es su interlocutor es decir la medicina la psicología la filosofía de la época en que él estaba escribiendo estos escritos quiero aburrirlos con una página y media para ver cómo él llega a la frase yo pasaría de esto que les acabo de decir que es una retórica freudiana pasaría a la frase que él realmente quiere decir y que es la siguiente el hecho de que la madre haya otorgado al padre el favor sexual le parece al niño constituir algo como una imperdonable infidelidad quiere decir que también elegir a una mujer por su liviandad dice freud está fundado en el complejo de dipo lo que les quiero mostrar ya que se trata de la vida amorosa a la clase de hoy la vida amorosa de freud es decir la sexualidad en la retórica freudiana que le permite ir desde la frase que le hace decir a su interlocutor a la frase que él en realidad quiere demostrar el pensamiento consciente del adulto ve en la madre una personalidad de intachable pureza moral y nada hay tan ofensivo cuando llega del exterior o tan doloroso cuando surge en la conciencia en la conciencia íntima como una duda sobre esta cualidad de la madre pero precisamente la decidida antítesis entre la madre y la prostituta ha de estimularnos a investigar la evolución y la relación inconsciente de estos dos complejos freud llama estas dos cosas dos complejos pone madre y prostituta entre comillas y dos líneas más abajo dice estos dos complejos estos dos prejuicios estos dos modelos ideológicos incluidos dentro de las tendencias sexuales del sujeto pueden transformarse en tanto son complejos son neuróticos son ideológicos pues sabemos ya de antiguo que lo inconsciente suelen confundirse en un solo momento lo que en la conciencia nos ofrece antitéticamente disociados en el inconsciente pueden encontrarse en un solo objeto dos que la conciencia nos lo muestra disociados tal investigación nos conduce al periodo en el que el niño llega a cierto conocimiento de la naturaleza de las relaciones sexuales de los adultos periodo que situamos en los años inmediatamente anteriores a la pubertad revelaciones brutales de franca tendencia depresiva y rebelde se inicia el infantil sujeto en el secreto de la vida sexual destruyendo la autoridad de los adultos incompatible con el descubrimiento de su vida sexual lo que más impresiona al niño es la aplicación de tales revelaciones de la vida de sus propios padres así no es raro verle rechazar indignado tal posibilidad diciendo a su iniciador es posible que tus padres y otras personas hagan eso pero los míos no como corolario casi regular de ilustración sexual averigua el niño al mismo tiempo la existencia de ciertas mujeres que realizan profesionalmente el acto sexual siendo por ello generalmente despreciadas al principio no comparte tal desprecio y lo que experimenta es una mezcla de atracción de ahorro al darse cuenta de que también a él pueden iniciar letales mujeres en la vida sexual que suponía privilegio exclusivo de los adultos cuando más tarde no puede ya mantener aquella primera duda que excluía a sus padres de las bajas normas de la actividad sexual llega a decirse con lógico cinismo que la diferencia entre la madre y la prostituta no es en último término tan grande puesto que ambas realizan el mismo acto las revelaciones sexuales han despertado en él las huellas némicas de sus impresiones y deseos infantiles más tempranos reanimando consiguientemente determinados impulsos psíquicos comienza pues a desear a la madre en el nuevo sentido descubierto y a odiar al padre como un rival que estorba el cumplimiento de tal deseo en nuestra terminología decimos que el sujeto queda dominado por el complejo de dipo el hecho de que la madre haya otorgado al padre el favor sexual le parece constituir algo como una imperdonable infidelidad cuando estos impulsos no se desvanecen rápidamente su único desenlace posible es el de agotarse en fantasías que giran alrededor de la actividad sexual de la madre y la tensión provocada por tales fantasías induce al sujeto a buscar su descarga en la masturbación a causa de la actuación conjunta de dos de los dos motivos impulsores el deseo y la venganza predomina la fantasía cuyo argumento es la infidelidad conyugal de la madre el amante con quien la madre comete tales intimidades presenta casi siempre los rasgos de la propia personalidad pero idealizada y situada en la edad del padre rival bajo el nombre de novela familiar del neurótico hemos descrito los múltiples productos de esta actividad imaginativa y su entretejimiento con diversos intereses egoístas de este periodo de la vida individual ahora bien una vez conocido este fragmento del desarrollo anímico no puede parecernos ya contradictorio e incomprensible que la liviandad exigida al objeto como requisito de su elección se derive también directamente del complejo materno entonces entre que elijo porque ella le pertenece al otro y la elijo liviana porque ella fue infiel ha nacido en mí conjuntamente con ello el deseo de redimirla porque si ella es de otro y también es una prostituta no voy a poder seguir adelante con mi amor entonces hay una manera de continuar esta relación dice freud ahora además de quererla de otro perjuicio del tercero y prostituta perjuicio de que la madre tuvo que mantener relaciones con el padre la única manera de proseguir es redimirla la tendencia a redimir a la mujer querida no parece enlazarse sino de un modo muy indirecto y superficial de carácter consciente con las citadas fantasías que han llegado a conquistar el dominio de la vida erótica del hombre la inconsciencia y la infidelidad de la mujer amada la exponen a graves peligros y es comprensible que el amante se esfuerce en preservarla de ello guardando su virtud y oponiéndose a sus malas inclinaciones sin embargo el estudio de recuerdos encubridores las fantasías y los sueños nos descubren también en este caso una acabada racionalización de un motivo inconsciente equiparable a la esperada elaboración secundaria de un sueño en realidad el motivo de la redención posee significación e historia propia y es una ramificación independiente del complejo materno o más exactamente del complejo paternal cuando el niño oye decir que debe su vida a sus padres o que su madre le ha dado la vida surgen en él impulsos cariñosos unidos a otros antagónicos de afirmación personal independiente impulsos que dan origen al deseo de corresponder a sus padres con un don análogo pagando así la deuda con ellos contraída sucede como si el sujeto se dijera movido por un sentimiento de rebeldía no necesito nada de mi padre y quiero devolverle todo lo que le he costado mejor dominio de estos sentimientos constituye entonces la fantasía de salvar a sus padres de un peligro de muerte quedando así en paz con él fantasía que suele desplazarse luego sobre la figura del emperador el rey u otra heredada personalidad quedando así capacitada para hacerse consciente incluso para ser utilizada la creación poética o de poder más por medio de un ligero cambio de sentido fácil en lo inconsciente y comparable a la discusión consciente de dos conceptos la salvación de la madre adquiere el sentido de regalarle o hacerle un niño naturalmente un niño en todo semejante al sujeto este cambio de sentido no es nada arbitrario y el significado de la nueva modalidad de la fantasía de salvación no se aleja de su primitivo sentido tanto como a primera vista pudiera aparecer la madre le ha dado a uno la vida la propia uno corresponde a este don dándole a ella otra vida la de un niño en todo semejante a uno el niño muestra su agradecimiento deseando obtener de su madre un hijo igual a él o equivale a identificarse totalmente con el padre en la fantasía de salvación este deseo del sujeto de ser su propio padre satisface todos sus instintos no puedo creer que esté leyendo lo que estoy leyendo y ustedes permanezcan así es imposible hay una leyenda dice freud escocesa donde el sujeto no había nacido sino que había sido arrancado del seno de su madre por lo tanto no conocía el miedo yo la necesito con otro porque me recuerda aquella escena pero al necesitarla con otro la recuerdo oliviana y engañándome por lo tanto la quiero prostituta para salvarla cuando en realidad la necesito prostituta para que además de con mi padre tenga relaciones conmigo porque yo quiero regalarle para devolverle lo que ella me dio un hijo es común en la consulta del psicoanalista en las relaciones de pareja mostrar ver materialmente esto que estamos hablando como es por ejemplo el hombre el que va indicándole a ella los caminos de la infidelidad psicoanalíticamente visto el panorama que el hombre le diga a la mujer despintada y mirando la televisión vístete píntate salgamos a la calle ya es el inicio de una combinación para que este hombre salga del aburrimiento sexual en tanto no puede desear si ella no le pertenece a otro el perjuicio del tercero freud lo dice lo recordamos va desde la presencia real material del otro hasta la exageración de las tendencias seductoras de ella en la paranoia el perjuicio del tercero lo es constante sin que nunca haya un tercero quien se anima a enamorarse de la mujer de un paranoico el paranoico te mata el paranoico es paranoico porque nadie se anima a enamorarse de la mujer del paranoico si no sería un criminal el paranoico es paranoico porque cuando va a comprobar la realidad es un paranoico no existe el engaño sino sería un criminal y vamos al apartado sobre una degradación general de la vida erótica estamos mostrando la poca independencia del hombre masculino así como en otras clases tuvimos que mostrar la poca independencia del hombre femenino en su elección de objeto elige el objeto si tiene otro su padre por lo tanto ella es su madre la elige si es un poco más puta que santa por aquella infidelidad primera de su madre y ahora además para excitarse con ella ella tiene que estar degradada porque todo objeto que esté por encima de él es su madre para evitar la relación incestuosa el ama todo lo que es más grande que él y desea todo lo que está por debajo de él es decir si está por debajo de él no puede ser su madre ni dios por lo tanto desea carnal mundano animal hace esas separaciones todo lo que está arriba de él la madre o dios él ama desarrolla los sentimientos cariñosos la ternura esto produce impotencia en todos los casos esta forma de elegir el objeto produce impotencia porque en la medida en que un hombre va creciendo va abandonando los seres inferiores que lo rodean entonces tarde o temprano en esa paridad el sujeto es impotente a veces pasa a los 15 años a veces a los 20 otras a los 25 y a veces a los 40 años cuando se le equiparan las relaciones ya no hay ningún objeto posible de ser denigrado entonces si no hay objeto posible de ser denigrado no tengo deseo porque todo objeto enaltecido equiparado es mi madre o dios con los cuales no se pueden tener relaciones sexuales como ustedes bien saben esta singular perturbación la impotencia psíquica ataca a individuos de naturaleza intensamente libidinosa y se manifiesta en que los órganos ejecutivos de la sexualidad rehusan su colaboración al acto sexual hay como una anarquía se independizan los órganos genitales porque el sujeto tiene tendencia a la realización del acto y además tiene deseo se trata realmente de la acción inhibitoria de ciertos complejos psíquicos que se sustraen al conocimiento del individuo material patógeno cuyo contenido más frecuente es la fijación incestuosa no dominada a la madre o a la hermana al someter un caso de franca impotencia psíquica a un penetrante estudio psicoanalítico obtenemos sobre los procesos psicosexuales que en él se desarrollan los siguientes datos a el fundamento de la enfermedad es de nuevo como muy probablemente en todas las perturbaciones neuróticas una inhibición del proceso evolutivo que conduce a la libido hasta su estructura definitiva en el caso que nos ocupa no han llegado a fundirse las dos corrientes cuya confluencia asegura una conducta erótica plenamente normal es decir la corriente cariñosa y la corriente sensual la corriente cariñosa amo lo que enaltezco y deseo lo que denigro entonces nunca tengo una conducta erótica plenamente normal porque para eso tendrían que estar reunidas la corriente amorosa y la corriente sensual dice freud tendría que ser la misma persona que desencadena mi amor mis tendencias cariñosas maternales filiales ya también además mi deseo sexual adulto pero al tropezar aquí con el obstáculo que supone la barrera moral contra el incesto erigida en el intervalo tenderá a transferirse lo antes posible de dichos objetos primarios a otros ajenos al círculo familiar del sujeto con los cuales sea posible una vida sexual real estos nuevos objetos son elegidos sin embargo conforme al prototipo la imagen de los infantiles pero con el tiempo atraen así todo el cariño ligado a lo primitivo el hombre abandonará a su madre y a su padre según el precepto bíblico para seguir a su esposa fundiéndose entonces el cariño y la sensualidad el máximo grado de enamoramiento sensual traerá consigo la máxima valoración psíquica la supervaloración normal del objeto sexual por parte del hombre dos distintos factores pueden provocar el fracaso de esta evolución progresiva de la libido en primer lugar el grado de interdicción real que se oponga a la nueva elección de objeto apartando de ella el individuo en segundo el grado de atracción ejercido por los objetos infantiles que de abandonar se trata grado directamente proporcional a la carga erótica de que fueron investidos en la infancia la libido se aparta de la realidad es acogida por la fantasía introversión intensifica las imágenes de los primeros objetos sexuales y vuelve a fijarse en ellos la impotencia psíquica propiamente dicha exige premisas menos marcadas la corriente sensual no ha de verse obligada a ocultarse en su totalidad detrás de la cariñosa sino que ha de conservar energía y libertad suficientes para conquistar en parte el acceso a la realidad pero en la actividad sexual de tales personas presenta claros signos de no hallarse sustentada con toda su plena energía instintiva psíquica mostrándose caprichosa fácil de perturbar incorrecta muchas veces en la ejecución y además poco placentera pero sobre todo se ve obligado a aludir toda corriente amorosa lo que supone una considerable limitación de la elección de objeto es decir que todo objeto sexual me va que me vaya a despertar tendencias cariñosas es apartado de mí por lo tanto se reduce inmensamente la posibilidad de elección de objeto amoroso la corriente sensual permanecida activa buscará tan solo objetos que no despierten el recuerdo de los incestuosos prohibidos y la impresión producida al sujeto por aquellas mujeres cuyas cualidades podrían inspirarle una valoración psíquica elevada no se resuelven en él en excitación sexual sino en cariño eróticamente ineficaz cariño eróticamente ineficaz quiere decir impotencia la vida erótica de estos individuos permanece disociada en dos direcciones personificadas por el arte en el amor divino y el amor terreno o animal si aman a una mujer no la desean y si la desean no pueden amarla contra esta perturbación de los contra esta perturbación los individuos que padecen la disociación erótica descrita se acogen principalmente a la degradación psíquica del objeto sexual reservan para el objeto incestuoso y sus surrogados la supervaloración que normalmente corresponde dar al objeto sexual real aquellas personas por último en quienes las corrientes cariñosas y sensual no han confluido debidamente viven por lo general una vida sexual poco refinada perduran en ella fines sexuales perversos cuyo incumplimiento es percibido como una sensible disminución del placer pero que sólo parece posible de alcanzar con un objeto sexual rebajado e inestimado descubrimos ya los motivos de las fantasías escritas en las cuales el adolescente rebaja a su madre a nivel de la prostituta tales fantasías tienden a constituir por lo menos en la imaginación un puente sobre el abismo que separa las dos corrientes eróticas y degradando a la madre ganarla para objeto de la sensualidad la impotencia se verifica en otra forma clínica que a veces nos confunde porque estos hombres tienen erección perfecta pero no sienten nada son psicoanestésicos los llama freud realizan el coito pero no sienten nada él lo compara a la frigidez freud enlaza estos casos de psicoanestesia masculina a la frigidez femenina infinitamente frecuente siendo el mejor camino para descubrir y explicar la conducta erótica de estas mujeres su comparación con la impotencia psíquica del hombre mucho más ruidosa prescindiendo de tal extensión del concepto de impotencia psíquica atendiendo tan sólo a las gradaciones y su sintomatología no podemos eludir la impresión de que la conducta erótica del hombre civilizado presenta generalmente hoy en día el sello de la impotencia psíquica sólo en una limitada minoría aparecen debidamente confundidas la corriente cariñosa y la corriente sensual el hombre siente casi siempre coartada su actividad sexual por el respeto a la mujer y sólo desarrolla su plena potencia vuelvo a insistir con objetos sexuales degradados se acuerdan de la sarracena de la película de felini ahí es donde uno más desea se acuerdan de la ronda que los chicos le hacen a la sarracena la gorda de la película ocho y medio hay una gorda al principio es una escena muy erótica los niños juegan a la ronda alrededor de la gorra de la gorda bueno esos son los objetos que se desean como termina esto el asunto es que el sujeto regresa a la adolescencia el sujeto impotente y encuentra que ya tiene un desarrollo intenso encuentra prohibida toda satisfacción tanto los objetos incestuosos como los objetos extraños que quedan contaminados por un motivo u otro es el inconsciente no la conciencia entonces por ejemplo esa manera de cruzarse de piernas ya puede significar que ella sea una mujer liviana ni hablar de una falda con un tajo después ella puede ser una intelectual pero cuando yo era niño una falda cortada era una locura había que irse a confesar cuando se veía una mujer así en la calle si uno era cristiano eran pequeños detalles la ceja la ceja de nélida roca que era una bailarina recuerdo las cejas voy por la calle y me enamoro de una chica muy decente pero que tiene las cejas de nélida roca para mí es una prostituta porque bailaba levantaba las piernas es el inconsciente es un detallito un olor me acuerdo una vez en un laboratorio grupal una chica se dio cuenta en el laboratorio porque no podía soportar a los hombres afeitados todos sus novios tenían barba cosa que a ella además le molestaba pero los hombres que se afeitaban se ponían colonia ella dormía todas las tardes cuando su padre se afeitaba se acostaba al lado del padre y dormía la siesta y olía el perfume de su padre situación que descubrió a los 30 años después de tener por lo menos 10 relaciones con hombres con barba vieron ahí era un perfume un olor un hálito un desvío una cadencia un movimiento la forma de poner el pie cuando camino el color de los ojos la vivacidad ahí es donde cometo el incesto porque si para cometer el incesto me tengo que ir a acostar verdaderamente con mi madre el psicoanalisis no existiría porque eso ya está prohibido hasta por la policía el incesto lo cometo ahí quedo transfigurado por haber percibido aquel olor aquel silencio aquel gesto esa arruga esa forma de tirarse el cabello para atrás la onda que le caía sobre la cara me enamoro me caso tengo hijos con eso no con mujeres y con hombres por eso es importante la clase de hoy vivo al lado de gestos de personas que no son personas son restos de escenas pasadas nos faltaría hablar un poco de la impotencia y de un tema muy interesante que viene después que se llama el tabú de la virginidad para terminar con las aportaciones de la psicología de la vida erótica vale y dejamos aquí porque vamos a trabajar el próximo día unos escritos sobre el orgasmo así que dejamos la lectura para continuar con este tema interesante y candente el lunes próximo seguimos con freud y la canabra 25 el apartado dedicado a la sexualidad las aportaciones a la vida erótica textos freudianos trabajados por miguel oscar menaza gracias por habernos acompañado por dejar tus comentarios y sobre todo por compartir en tus redes sociales si somos más en estos espacios podemos ser mejores y además el psicoanalisis va a llegar a más personas que es lo que también queremos un fuerte abrazo que tengas una linda semana y mañana tenemos nuestra cita con la poesía mañana seguimos leyendo poemas de enrique molina un fuerte abrazo chao chao un espacio dedicado al psicoanálisis cada semana conexiones en directo y en nuestro canal más de mil vídeos gratis para ti los lunes lectura compartida de psicoanálisis los martes es el tiempo de la poesía miércoles nuestra conexión en directo a las 9 de la noche hablamos de psicoanálisis y lo jueves leemos a freud suscríbete si somos más podemos ser mejores el lema de grupo cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía leer aprender a leer y escribir poesía es un es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte es mí el taller de poesía me encanta recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva